En Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas. Gracias, miren, pues ya Carla Pimentel, mi compañera, habló bastante sobre el contenido de estas auditorías y la Cámara de Cuentas. Yo quiero que brevemente, solamente decir lo siguiente. Hay que poner en contexto los antecedentes que tiene la Cámara de Cuentas en torno a la realización de auditorías. ¿Por qué? Porque la Cámara de Cuentas es el único órgano auditor que si en una investigación de carácter judicial, que es lo que está pasando con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, necesita una auditoría y esa auditoría tiene que tener, o la Procuraduría busca que tenga un peso legal, es por eso que acude a la Cámara de Cuentas. O sea, la Cámara de Cuentas es la única entidad que tiene esa potestad, ese poder, de que las cosas que dicen una auditoría tienen carácter legal para ser procesadas y utilizadas como prueba en una investigación. ¿Qué es lo que ha hecho ahora mismo? ¿Qué son dos ejemplos que ahora mismo tiene el Ministerio Público con estas dos investigaciones? Tanto a la empresa generadora de generación hidroeléctrica dominicana, JIT, cuando hizo la investigación del enero de 2014 hasta el 31 de diciembre del 2020, y también en el caso del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia, CONANI, entre abril, apenas entre abril y agosto del 2020. Y digo esto porque hay veces que hay investigaciones que se llevan a cabo, bueno, hay compañías incluso públicas, empresas, instituciones públicas que contratan auditorías y esas contrataciones auditorías tienen la particularidad que sirven solamente de manera interna como una especie de termómetro para saber cómo van las cosas. Pero es la Cámara de Cuentas quien le da ese carácter legal para que las instituciones puedan ser, que pueda servir como base para, en el caso de irregularidades, que es lo que se ha señalado, pues pueda seguir y puedan servir esto como base de investigación. Y digo esto porque esto que ha solicitado la Cámara, la Procuraduría, la Cámara de Cuentas, es precisamente, de alguna forma, el fortalecimiento, que es un fortalecimiento, o sea, los resultados de estas dos investigaciones son, es una forma de fortalecer la investigación que ya lleva el Ministerio Público. Porque se encontraron irregularidades, porque se encontraron procesos de compras y contrataciones que no dieron atraste, que no cumplieron con los parámetros que se cumplen, porque si tú, por ejemplo, tienes, y eso es cosa que quien hace negocios con el Estado sabe, que entre las cosas que te piden es que usted esté al día con la TCS y con la DGI, esos son unos de los requisitos que te piden. Y si eso no está, pues no, pues no forma, ya usted no puede seguir adelante con esos procesos. Entonces, al final, fíjense cómo esto, esto de compras y licitaciones que son de urgencia, pero que finalmente no tienen el aval para señalar que sean de urgencia, son cosas que históricamente nosotros hemos visto como irregularidades a las que se aprovechan los departamentos de compras y contrataciones para hacer procesos penales, para, perdón, para hacer procesos que terminan siendo penales, porque son procesos que terminan, pues, tratando de beneficiar, que se utilizan, son modalidades para beneficiar simplemente a lo que son los proveedores que ellos quieren. Son formas, son estrategias que se utilizan básicamente para tratar de que estos proveedores pues salgan con las suyas, que eso fue precisamente, que esa es la teoría que tiene el Ministerio Público y que ahora está investigando y que con estas auditorías que tiene ya la Cámara de Cuentas que validan, pues, la teoría del Ministerio Público, yo creo que con esto, pues, se fortalece un poquito más lo que es la investigación que se lleva dentro de la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa, tanto en el caso Coral, Coral 5G, como en el caso Antipulpo, que involucra, pues, funcionarios del gobierno del presidente Danilo Medina. Vamos contigo, Fernando. Distrito Informativo